Busco el sueño La marea viene y va Se lleva mis castillos hacia el mar No tengo ya seguridad Del lado en que me debo de acostar Ya no sé mi lugar Sigues buscando a quien contar Problemas y poco más Te presto mi oído y me voy a sentar Nada nuevo que escuchar La marea viene y va Se lleva mis castillos hacia el mar No tengo ya seguridad Del lado en que me debo de acostar Ya no sé Que me debo de acostar La marea viene y va Se lleva mis castillos hacia el mar No tengo ya seguridad Del lado en que me debo de acostar Ya no sé Mi lugar El pirlo posador en un ramal Observa a su alrededor La mareaánh Fruicios maduros Que caerán La tierra les hará Caer Gracias por ver el video